¡Suscríbete! Por tres razones. ¿Por tres razones? Sí. ¿Cuál es la primera? A ver. Bueno, la primera razón es que yo cocino mejor que usted. Ay, ¿sí? Sí. Ay, mira qué interesante. ¿Y eso quién te lo dijo? Su marido. ¿Marido? Ay, no me diga. ¿Y cuál es la segunda razón? A ver. Pues que plancho mejor que a usted. Ay, sí. ¿Y eso quién te lo dijo? Me lo dijo su marido. ¿Y la tercera razón cuál es? Pues que soy mejor en la cama que a usted. ¿Y eso te lo dijo mi marido? No. ¡Eso me lo dijo el chofer! ¡Alto! ¡El chofer! ¡El chofer! ¡Suchi! 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 ¡Suchi!